... Muy buenas tardes, bienvenidos a 8 Magazine Ávila en este miércoles 6 de abril ya. Bueno, parece que el sol acompaña a esta primavera, están las vacaciones ahí ya, muchos las están celebrando en este momento, nosotros no, estamos fieles a nuestra cita y hasta las 6 les vamos a acompañar entre otros asuntos que vamos a tratar hoy en riguroso directo, recuerden, bueno pues está el de la psicología, Chelo Díaz estará con nosotros para hablar además hoy de psicología positiva, de en qué consiste, cómo se lleva a cabo, los beneficios que tiene, en fin, nos lo contará Chelo largo y tendido, pero hay más asuntos. Además, hoy comenzaremos hablando de investigación, en esta ocasión Diego González Aguilera nos hablará de investigación aplicada a la medicina. Tendremos los directos de Elena, como todos los miércoles, hoy centrados en los preparativos de Semana Santa. Y terminaremos con música en directo, con el proyecto Aire, Guitarra, Voz y Cajón Flamenco. Eso será luego para terminar nuestro 8 Magazine Ávila, pero para empezarlo, como bien decíamos en nuestro sumario, vamos a hablar de investigación con Diego González Aguilera, es colaborador nuestro, habitualmente viene por aquí para hablarnos de cosas que nos dejan así, con los ojos como platos. Hoy vamos a hablar de la investigación, la que se realiza además en el TIDOP, que es un grupo de investigación que él dirige y que tiene su sede en la Escuela Politécnica de Ávila. Hoy vamos a hablar de la investigación aplicada a la medicina. Diego, buenas tardes. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Porque hemos hablado en otros programas, bueno, pues de asuntos muy interesantes, de cómo la investigación ayuda a realizar obras o a potenciar determinados asuntos, a evitar riesgos para las personas, pero nunca nos habíamos centrado en el ámbito de la sanidad, ¿no? Es cierto, de un tiempo a esta parte el grupo quería hacer sus méritos, sus piñitos en salud, ¿no? Y, ¿por qué no? La respuesta era, muchas pruebas médicas se apoyan en imagen, desde los rayos X, que son las más clásicas, hasta las tomografías, resonancias magnéticas, pruebas más sofisticadas, toman como dato de entrada esa imagen del paciente. Entonces, si el TIDOP había sido capaz de analizar esas imágenes con técnicas de inteligencia artificial, con diferentes procedimientos, algunos de ellos que hemos visto en este programa muy sofisticados, ¿por qué no? Podríamos aportar valor en medicina, ¿no? Y este fue el primer reto que nos planteamos ante diversas ofertas que nos hicieron desde centros hospitalarios. Bueno, vamos a... lo tengo que leer, ¿eh? El título, el nombre de un poco el asunto del que vamos a hablar. Automatización en la detección temprana y monitorización de tumores cutáneos, muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. No melanoma mediante imagen hiperespectral e inteligencia artificial. Bueno, dicho así, la gente dice, bueno, 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 ¿de qué van a hablar? Cuéntanos. Bien, nada, estos títulos vienen al hilo de que muchas veces hay que presentar propuestas y esas propuestas tienen que ser competitivas y tienen que dar la financiación que buscas, que tan importante es en el IMAXD en los momentos actuales. Y bueno, para que todo el mundo lo entienda es detectar cáncer de piel, algo que desafortunadamente está aumentando en los últimos años. Según los últimos estudios, el cáncer de piel no melanoma, porque es cierto que cuando uno habla de cáncer de piel siempre tiende a acordarse del melanoma, el melanoma que es el más maligno, pero existen muchos más, ¿no? Como veíamos ahí en la introducción, existen muchos más, luego los podremos ver, y son esos los que más preocupan porque están aumentando muchísimo. Se habla de un aumento con respecto al melanoma de más del 20% de esta tipología de cáncer y, bueno, pues son habituales en personas mayores, pero cada vez más también están apareciendo en personas jóvenes. Eso te iba a decir que cada vez hay edad más temprana, ¿no? Las personas mayores, esas típicas manchitas, cositas que tenemos en la piel, defectos, que algunas veces, bueno, pues no tienen ninguna trascendencia, pero otras conviene investigarlas, ¿no? Correcto, y bueno, pues ese aumento de casos es lo que desde el servicio de dermatología, y desde aquí aprovecho el momento para agradecer todo el trabajo que desde Ávila y desde este servicio de dermatología dirigidos por la doctora Miriam Corral están haciendo en colaboración con el TIDOP de la USAL, nos están permitiendo poner en valor. Somos capaces de detectar estas patologías con anticipación, somos capaces de poder aportar valor con todas estas técnicas tan sofisticadas que el TIDOP viene haciendo de análisis de imagen inteligente. Bueno, pues en eso estamos y, bueno, creemos que podemos aportar valor. Bueno, vamos a ver cómo. Y mientras lo hablamos, podemos ver unas imágenes que nos has hecho llegar también de un poco los procesos, ¿no?, que seguís a través de este trabajo ingente que tenéis en el TIDOP de investigación para descubrir pequeños cánceres en la piel, ¿no? Esa es la idea. La idea es que descubramos esos cánceres cuando son pequeños. Claro. Porque si son pequeños al principio y los diagnosticamos de manera precoz, estaremos ahorrando mucho dinero al sistema sanitario y al mismo tiempo estaremos salvando vidas, ¿no?, que al final estas técnicas tratan de esto. Bueno, pues lo primero que se hizo fue seleccionar las patologías que eran las más habituales, no las más malignas, porque la más maligna... Ahí estamos viendo ya un poco las imágenes. Eso es. La más maligna es el melanoma, que lo vemos ahí en la parte superior izquierda, pero existen otra serie de patologías como es el carcinoma vasocelular y el epidermoide cutáneo que aparecían ahí y que de alguna manera representan, como digo, un número muy importante en los últimos años. Entonces nos hemos centrado en estas dos patologías porque son las que mayor número de pacientes reciben en el servicio de dermatología, no solo en Ávila, estamos hablando de dermatología en general. Son las dos patologías más habituales. No son tan malignas como el melanoma, pero preocupan porque su evolución, si no se diagnostican a tiempo, pueden provocar y pueden derivar en otras patologías más graves. Vale. Entonces, ¿qué se hace? Partimos de la base de seleccionar determinados individuos, entiendo, que tengan este tipo de dolencia en la piel y a partir de ahí, ¿qué se hace? Bien. Antes de llegar a seleccionar a esos individuos y fotografiarlos con estas imágenes que vamos a ver a continuación, lo primero que hay que hacer es determinar que esa patología es la más habitual y caracterizar esa patología. Esa patología se caracteriza por unas formas, por una serie de morfologías que vemos aquí. En este caso, es importante determinar cómo se viene haciendo este trabajo actualmente en dermatología. Esto es, todos los trabajos de ingeniería y más ahora en este tema de salud requieren cómo se está haciendo actualmente este diagnóstico. Y el diagnóstico se hace visualmente. El experto en dermatología, con su ojo y con su experiencia de muchos años, es el que visualiza estas patologías. Y en ocasiones se ayuda de un pequeño aparato, que es el dermatoscopio, que se apoya en una luz polarizada y que gracias a esa luz polarizada, veíamos ahí en las imágenes, permite tener un diagnóstico un poco más preciso. Pero el margen de error que este tipo de diagnósticos apoyados en dermatoscopio pueden proporcionar es muy alto. Estamos hablando de errores del 30%. Entonces, lo primero que nos puso el servicio de dermatología encima de la mesa, ¿podéis proporcionar una técnica que sea más precisa y más fiable en el diagnóstico? Y si además es un diagnóstico precoz que el dermatoscopio que venimos utilizando. Y la respuesta es sí. Y vamos a utilizar una cámara, que es la que están viendo los telespectadores en pantalla. Una cámara hiperespectral, que asusta un poco lo sofisticado que es donde va embarcada. Y la respuesta es porque tenemos que ubicarla en una plataforma que barra al paciente. Es decir, el paciente no es una toma fotográfica habitual, de que hacemos un clic en un botón, disparamos una foto y ya está. No, hay que hacer un barrido. Es como un barrido que hace la cámara por su propia configuración. Y por lo tanto hay que embarcar esa cámara en una plataforma. El paciente tiene que estar quieto. Por lo tanto es importante que en la plataforma esa que veíamos antes haya un soporte ergonómico para que el paciente pueda posicionar la cara. Habitualmente estas patologías, no lo hemos dicho, están en la parte facial. Estamos hablando de ese aparato, ¿no? Ese en concreto no. Es otro aparato que veíamos anteriormente. El de antes. Pero es parecido. Al final embarcamos la cámara y el objetivo es que esa cámara se mueva linealmente y saque una foto del paciente. Y el paciente tiene que estar quieto. Y esto es importante reseñarlo porque estamos hablando de pacientes que en ocasiones por edad avanzada es muy difícil garantizar que estén inmóviles. Por lo tanto es muy importante poner esa plataforma ergonómica que veíamos ahí. Es la típica de oftalmología, ¿no? Cuando hemos ido al oftalmólogo y nos han dicho para graduarnos la vista que estemos apoyando la cara en esa plataforma. Ahí, en esa plataforma apoyaría al paciente la cara y se fotografiaría al paciente. ¿Cuánto tarda la foto? Bueno, pues la foto tarda unos segundos, lo que tarda la cámara en barrer. Es importante que esté quieto el paciente y es importante también, de alguna manera, que la iluminación, pues como tenemos aquí en plato, sea la óptima. ¿Vale? Para que no se generen sombras y efectos que puedan dañar luego la foto. Vale. Una vez que hemos conseguido eso, hemos fotografiado, digamos, esa imperfección en la piel. Vamos luego a analizarlo. En fin, cuéntame cuál es el siguiente paso o los pasos siguientes que se dan. Bien, pues obtendríamos, claro, para que también los telespectadores nos entiendan, cuando este barrido toma la foto del paciente no se genera una imagen, se generan 350 imágenes. Por eso se llama cámara hiperespectral. Ese prefijo de hiperespectral quiere decir que la imagen tiene hasta 350 imágenes o subimágenes, cada una en una longitud de onda. Para que también los telespectadores lo puedan entender, el ojo humano ve en tres longitudes de onda, habitualmente, el rojo, el verde y el azul, que es el RGB que se llama, las cámaras que utilizamos en plató, las cámaras fotográficas, suelen trabajar en el espectro que se llama visible, la longitud de onda visible. Esta cámara es capaz de trabajar en longitudes de onda que van desde el infrarrojo cercano al infrarrojo medio, con lo cual tenemos capacidad de ver en la piel del paciente patologías que el ojo humano no ve. Muy bien, lo tenemos ya detectado, recogido y, claro, toda esa información es la que luego los profesionales sanitarios, los especialistas, van a poder estudiar y analizar para diagnosticar con precisión. Sí, hay un punto muy importante en esta toma de fotos, que es, más allá de tomar esas fotos y generar esas 350 imágenes, a ver si se puede ver ahora en la presentación, tenemos que sacar lo que llamamos la asignatura espectral. La asignatura es como la firma espectral. Es igual que todo el mundo tiene una firma única, nosotros somos capaces, o ahí es donde hemos avanzado en el proyecto, de sacar una firma espectral asociada a la patología que estamos buscando. A partir de este análisis que estamos viendo, ¿no? Eso es. Entonces, esas gráficas que veíamos como una especie de firma, lo denominamos signatura espectral, lo llamamos firma espectral, y contiene, por así decirlo, la caracterización de una célula tumoral. Una célula tumoral con esa patología, ya sea carcinoma vasocelular o epidermoide cutáneo, tiene una firma espectral singular, como tu firma y la mía, son diferentes. Si somos capaces de caracterizar esa firma e identificarla perfectamente y enseñarle a la máquina que la identifique, y ahí es donde entra la inteligencia artificial, seremos capaces de diagnosticar de forma precoz... Esta es la firma, ¿no? La cámara es capaz de diferenciarnos cuando una célula es tumoral y cuando no es tumoral. Insisto, en longitudes de onda, que a veces el ojo humano no ve, y aunque el especialista esté mirando y esté viendo la patología del paciente, muchas veces estas imágenes van a arrojar información que el ojo humano no ve. Me hablabas entonces de cuando entra en acción la inteligencia artificial, porque yo te lo iba a preguntar, precisamente. Pues la inteligencia artificial va a entrar en acción cuando esas signaturas, esas firmas espectrales las estamos identificando, estamos viendo con los expertos, que son los dermatólogos, que efectivamente esas células son tumorales y además la patología que buscan es la que se identifica en esa firma espectral, y ahí es donde entrenamos y enseñamos a la máquina, realimentándola con el conocimiento del experto, el dermatólogo, con nuestro conocimiento de las imágenes, juntamos todo eso y le enseñamos a la máquina. Bueno, ¿cuánto tiempo os ha llevado este trabajo de investigación y también cómo se está aplicando? Si ya la aplicación es extensiva o todavía no estáis ahí trabajando. Bueno, pues este trabajo ya tiene un rodaje de un año que iniciamos con el equipo de dermatología del Instituto Universitario de Salamanca, también denominado el IPSAL, que es un instituto muy conocido en Salamanca. Todo esto permitió hacer un primer ensayo con pacientes en el propio hospital universitario de Salamanca, que ahora hemos traído a Ávila con idea de mejorarlo. Se detectaron una serie de problemas en ese estudio, pues la plataforma no era ergonómica, la iluminación no era la óptima, y todo esto se ha conjugado en una nueva plataforma, que es la que veíamos ahí en pantalla, que permite una toma mucho más óptima, mucho más relajada del paciente, y luego también hemos cambiado la cámara. La cámara que veis ahí ha sido cambiada y reemplazada por otra cámara que creemos va a dar mejores resultados. ¿En qué punto estamos ahora? Bueno, pues en estos momentos estamos en un punto de toma de datos. Estamos tomando datos continuamente en el Hospital Provincial de Ávila, todas las mañanas, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de forma ininterrumpida, la gente del TIDO se desplaza al Hospital Provincial de Ávila para tomar datos a todos los pacientes que han firmado un compromiso de que acceden a este estudio, porque al final tiene que haber un consentimiento informado. También ha pasado, como es lógico, este proyecto por el Comité de Ética, que tiene que dar el visto bueno, y las expectativas son muy altas, son muy altas porque somos conscientes de que al final este tipo de imágenes van a ser capaces de dar una información con un carácter precoz, con un carácter no invasivo. A día de hoy la respuesta es cuál es la técnica más precisa para diagnosticar la patología, pues la biopsia. ¿Y qué exige la biopsia? Extraer el tejido, extraer el tejido del paciente y analizarlo en el microscopio. Pero claro, aquí estamos hablando de no tocar al paciente, de que con una simple... Ni un cortecito. Ni un cortecito. Ni un cortecito, con una simple imagen, ser capaces a través de la inteligencia artificial de decirle al médico dermatólogo, esta célula es tumoral, esta no, esta no, con una precisión de cirujano. Entonces los... ¿Con un porcentaje de acierto de cuánto? Y con un porcentaje de acierto que todavía no podemos tasar porque estamos inmersos ahora en el estudio, pero la idea es mejorar lo que estábamos diciendo, los desmatoscopios que se están utilizando de luz polarizada y otra serie de dispositivos que se vienen utilizando en consulta. En cualquier caso, un porcentaje de acierto mucho más elevado del que tenemos con los métodos tradicionales, ¿no? Sin duda. Y luego, una otra vía de mejora es que si tienen que operar, si tienen que estirpar, la posibilidad de ver la zona afectada con una mayor precisión, porque estamos hablando de que esta cámara ve lo que el ojo humano no ve, pues redunda en una mayor seguridad a la hora de quitar la zona afectada, digamos, muchas veces en este tipo de estirpaciones se curan en salud, ¿no? Y se quita una mayor zona. Ahora podemos ir con este tipo de diagnóstico y con este tipo de cámara y de imagen de una forma mucho más precisa. Lo único que hay que tener es paciencia, estar quietecito para que esa cámara especial pueda sacar 300 y pico fotografías, micro fotografías del espacio de la piel que quiere analizar, y ya está, no hay nada más, ¿no? Quiero decir, para el paciente, no tiene que surgir nada más, ¿no? El paciente, bueno, lo están viendo los pacientes que ahora están pasando, porque en los primeros proyectos incluso el sistema de iluminación que empleábamos generaba mucho calor, porque la luz genera calor y ahora ya hemos incorporado unos sistemas de iluminación halógenos que no generan este calor. En definitiva, el paciente no sufre ningún tipo de daño, es totalmente inocuo, es no invasivo, es una foto, y los beneficios pueden ser muy grandes, ¿no? Estamos en una fase todavía muy básica de la investigación, pero sin duda que esto ha venido para quedarse, es decir, la imagen ya se viene aplicando en medicina, lo decíamos al inicio, de la mano de muchas pruebas diagnósticas, pero la integración de la imagen con la inteligencia artificial, con todas estas capacidades de analizarlas, sin duda que la medicina ha venido para quedarse y va a aportar mucho valor. Bueno, nos lo ha estado contando Diego González Aguilera, trabaja, es el director del TIDOP, además, investigan ahora sobre una técnica muy sofisticada que utiliza, además, la inteligencia artificial para detectar de forma temprana posibles problemas en la piel, cáncer de piel, que pueden, si no se detectan con premura, derivar en algo más grave. Ahí están ellos trabajando y todos los días en el hospital provincial recogiendo pruebas, ¿no? Sí, las pruebas y los trabajos en el ámbito de la salud exigen de muchos datos y no hay otra forma de generarlos que con los pacientes y de ahí, bueno, pues la colaboración, el agradecimiento de nuevo al equipo de dermatología, a todos los pacientes que están participando, porque, bueno, pues sin duda con todas estas muestras y con todos estos datos, la investigación puede avanzar y el cáncer se puede curar, ¿no? Diego González Aguilera, muchas gracias por estar con nosotros un día más. ¿Tienes vacaciones de Semana Santa? Bueno, me decías que a medias, ¿no? Porque como estáis siempre trabajando, tenéis ahí unas citas pendientes. Sí, el rollo es Europa, ¿no? Europa marca otros horarios y, bueno, pues el hecho de que el TIDOP esté en varios proyectos europeos nos exige llevar el calendario europeo y nos dejarán la semana que viene, pero mañana y pasado, nada, a currar. Estáis a tope. Bueno, pues nada, en cualquier caso, disfruta de los días que tengas de vacaciones, nos vemos a la vuelta de Semana Santa, ¿vale? Vale, un placer, gracias. Un placer para nosotros. Aprendemos muchísimo con Diego González Aguilera y con todos los trabajos de investigación que plantean y que llevan a cabo desde el TIDOP, un grupo que trabaja para mejorar la vida de todos nosotros, como ya hemos dicho muchas veces con Diego. Gracias, Diego, otra vez. Y a ustedes les pedimos que no se vayan porque después de la publicidad vamos a seguir hablando de cosas muy interesantes, de psicología con Chelo Díaz. Ya estamos aquí, después de la publicidad. Nuestro segundo bloque en 8 Magazine Avila en este 6 de abril, tan luminoso, hoy es un día muy luminoso, es para hablar y centrarnos en la psicología. Chelo Díaz, que es nuestra psicóloga de cabecera, siempre lo decimos así, es una persona entrañable, ya parte del equipo prácticamente, nos acompaña cada 15 días para hablarnos de muchas cosas que nos vienen muy bien. Chelo, ¿qué tal? Buenos días, me ha encantado. Buenas tardes. Bueno, ya está pensado por la tarde. Es que me he quedado yo con el entrañable. Sí. He quedado ahí. Sí. Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Un placer, como siempre, recibirte aquí para, además, hoy hablar de un tema que yo creo que, bueno, que nos va a abrir muchas perspectivas un poco más positivas, que hemos estado un poco tristes. Sí. Bueno, también es verdad, hay que hablar de la tristeza y hay que hablar de las emociones cuando están. Es que está. Claro, es eso, hay que hablarlas. Pero hoy también vamos a hablar de algo que también está y que vamos a querer sacar un poco más a la luz, ¿no? Por eso hablamos de psicología positiva, que es una parte de la psicología muy importante, ¿no? Efectivamente. La psicología positiva, a ver, es muy, digamos, como, es muy joven, ¿sí? Quien empezó a hablar de ella fue Seligman y en 1999, 2000, por ahí, se empieza a hablar de la psicología positiva y la psicología positiva lo que nos dice y lo que es como el arte, así que nos podamos entender, es como el arte de sacar lo mejor de cada situación, de cada persona, de cada circunstancia. Y es, tiene un poquito de ese estoicismo en el que a lo que está pasando con lo que está pasando de manera realista, luego ya lo separamos del otro, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de lo que no es realista. Me quedo como, ¿qué es lo mejor que yo puedo hacer con esta circunstancia, con esto que yo tengo, con esto que me está pasando, con mis recursos personales? Vale. Psicología positiva, que es una herramienta, una parte de la psicología y que también se utiliza en clínica, entiendo, ¿no? Sí, sí, sí. Normalmente en clínica vamos a trabajar, bueno, la persona trae un sufrimiento, trae algo, un sufrimiento emocional, psicológico, y normalmente es verdad que es lo que más nos viene a sesión. Yo, por ejemplo, soy psicóloga sanitaria, pero también me titulé como coach. Y una de las cosas que me quedó claro es que todo psicólogo es un coach. ¿Con qué trabajamos? Cuando trabajamos desde esa parte más coach, más entrenadora, trabajamos lo mismo, la persona parte de un bienestar, es decir, la persona no está mal, no trabaja desde un... Desde luego desde una patología no trabaja y trabaja desde un bienestar, desde una base, y lo que quiere es ir a más, se quiere sentir mejor o quiere potenciar sus cualidades en algún aspecto todavía más. Y entonces lo que trabajamos desde ahí es ese a más a más. Todos tenemos, Ana, todos, todos, tenemos cualidades innatas que podemos desarrollar, todos tenemos potencial en algo. Hay gente que es muy buena en las relaciones humanas, hay gente que es muy buena, por ejemplo, en la creatividad, hay personas que son muy buenas con sus manos y construyendo, ahí cada uno tenemos un potencial. Eso me gusta mucho, eso que está diciendo, todos tenemos algo muy bueno. Todos. Hay gente a lo mejor que nos está viendo que dice, yo no tengo, yo creo que no, todos. 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 Y quien esté dudándolo en este momento es porque o bien nunca se ha planteado o ha sabido cómo buscar en su interior sus, digamos, sus fortalezas, sus puntos fuertes, sus recursos personales o su autoestima está tan dañada que solo, digamos, un poco puede ver lo que no le gusta de sí mismo o de sí misma. Entonces, ¿qué es la psicología positiva? ¿Dónde se apoya? ¿Dónde incide en la persona? Cuéntanos. La psicología positiva es un arte. A mí me gusta llamarlo así, esto ya es cosa mía, ¿no? Es el arte de sacar lo mejor de cada circunstancia, de cada persona. ¿En qué se apoya? Bueno, se apoya en los recursos que cada ocasión o cada persona tienen de manera innata. A veces nos pasan cosas, nos pasan cosas malas, difíciles, complicadas y no es que yo tenga que ir, vamos a entrar un poco en esa psicología positiva poco realista, no es que yo tenga que maquillar la situación o tenga que pintar de rosa lo que no es rosa. Es, si esto es gris, ¿qué puedo yo, digamos, como sacar de este gris? ¿O qué puedo yo quizá aprender de esto que me está pasando? ¿O cómo yo puedo estar mejor con esta circunstancia? Eso también es psicología positiva, porque a veces no tengo ni nada que aprender ni nada que sacar de esa... Es como, ¿yo cómo puedo estar lo mejor posible con esto que estoy viviendo? No, no, perdón, que te cortaba. No, 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 te cortaba yo a ti. Sigue, sigue, que me está gustando. No, solo decía que cuando esto lo hacemos en una circunstancia, pero cuando lo hacemos con nosotros mismos, nos cogemos como persona y decimos, ¿en qué yo soy buena? ¿Qué es mi potencial? ¿Cuál es mi punto fuerte? Con lo que me gusta y lo que no me gusta de mí, ¿qué puedo yo sacar de mejor de mí? Y todos tenemos fortalezas, todos tenemos recursos. Por el hecho de haber vivido los años que hemos vivido, hemos desarrollado todos de manera natural e instintiva un montón de aprendizajes que son fortalezas. esas oportunidades. Lo que pasa es que tenemos que diferenciar la psicología positiva, una herramienta, una parte de la psicología que se está desarrollando, bueno, que dices tú que es más joven que la psicología tradicional, pero tenemos que diferenciarla de otros asuntos, de esto que decías, bueno, no todo es happy, no tal, o sea, eso es un engaño, eso es una mentira, hay que partir de la realidad y basándonos en esa realidad intentar sacar el mejor partido de ella, ¿no? Eso es, claro, por ejemplo, esos positivismos poco realistas de lo vas a conseguir, ¿no? Que estos son, bueno, mensajes muy, yo estoy un poco enfadada, bueno, yo y en general el colectivo de psicología. Tú puedes, venga, pues sí, a lo mejor no. Efectivamente, o sea, tienes que ser feliz a toda costa, pues hombre, igual no, claro. A veces consiste en esta infelicidad de algo que estoy viviendo, ¿cómo me acompaño en esto? Eso es psicología positiva, aprender a hacer autoacompañamiento. Imagínate que estoy atravesando una enfermedad. Venga, lo vas a... Espera, estoy en ello. Déjame. Claro, o sea, no me hagas generar unas expectativas que a lo mejor no se ajustan a la realidad. Incluso sentirme mal por no conseguir eso, ¿no? Sí, el sentimiento. Claro, decir, uy, es que soy débil porque no me estoy sintiendo feliz cuando soy un desgraciado, ¿no? O cuando lo que está pasando en mi vida no es algo que me hace feliz. Entonces, es como esa parte de está pasando lo que está pasando, cómo yo me puedo sentir mejor acompañándome mejor en lo que está pasando. Eso es psicología positiva. ¿Qué recursos y fortalezas puedo yo desarrollar en esto que estoy viviendo? Eso es psicología positiva. ¿Qué puedo quizá aprender de esta circunstancia? Eso es psicología positiva. No partimos, digamos, de una base en la que a lo mejor, pues como no sé, en un momento dado, un trastorno depresivo. Imagínate, hombre, pues a lo mejor determinados recursos de psicología positiva en esa persona no proceden en ese momento. Más adelante, sí, más adelante pues vamos a poder hablar de tus recursos, de tus fortalezas, a lo mejor de primeras obviamente no, ¿no? Ya. Entonces, esos mensajes que son muy desde, bueno, pues esa parte como más coache, yo personalmente estoy muy peleada con eso y estoy titulada en ello, o sea, creo que sé de lo que hablo. Yo diría que todo psicólogo es un coache de base y no todo coache es un terapeuta, obviamente es un psicólogo o trabaja con terapia, ¿no? Y a veces se ha confundido y no tiene nada que ver. Sí, se ha exagerado en muchos casos y se ha utilizado como, bueno, pues como un todo vale y no es así. Podríamos poner un ejemplo, si te parece, o sea, seguramente que hay gente que ahora nos está viendo y dice, sí, pero ¿cómo puedo aplicar esto? ¿Qué herramientas, qué estrategias puedo yo desde mi espacio o si ya tuviera que acudir a un psicólogo? Pero bueno, un ejemplo, tanto de profesional como de alguien de andar por casa que dice, venga, voy a intentar practicar psicología positiva. Vale, no sería psicología positiva, por ejemplo, por empezar a diferenciar, mirarme al espejo y decirme qué maravillosa que soy yo. Guapísima. Eso no es psicología positiva. Sí, eso es fantasía. Vale. Que igual eres guapísima, efectivamente, pero eso, si yo no me lo creo, a el nivel de creencias no va a llegar. Vale. Pero, por ejemplo, sí es psicología positiva y es un ejercicio muy sencillito que a veces mando. A ver, normalmente cuando alguien viene a consulta no viene, no es muy habitual que vengamos a potenciar nuestro bienestar. Pasa de vez en cuando, estoy bien y quiero potenciar mi bienestar. Pero normalmente las personas vienen con un sufrimiento. Entonces, les voy metiendo la psicología positiva muy poquito a poco con dosis casi, 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 casi homeopáticas, como muy así, para que no me hagan resistencia. Un ejercicio que yo suelo poner y además me gusta practicarlo conmigo misma, si no a diario, casi a diario, es que al final del día tomar nota, una nota del móvil o simplemente permitirte rememorar un poco como qué cosas buenas me han pasado hoy. Y a lo mejor la cosa buena que me ha pasado hoy es que cuando he ido a aparcar y de pronto alguien me ha echado una sonrisa o me ha ayudado, es algo positivo. O el simple hecho de recibir afecto o ese gato que se me ha cruzado y lo he acariciado o ese momento, todo eso son experiencias positivas. Todos tenemos alguna cosa buena al cabo del día, todos. Todos, por malo que esté pasando, todos hemos recibido en un momento dado una sonrisa o hemos tenido un momento de bienestar en algo, o sea, todos, lo que pasa es que no ponemos atención, ponemos el foco más en lo negativo. Aquí, un apunte curioso, porque uno podría preguntarse y entonces, ¿por qué? Siempre tengo la atención o tenemos más atención puesta en lo negativo y esto tiene una base, tiene una base, digamos, como biológica adaptativa al medio. Tenemos un reflejo de orientación que hace instalado, lo tenemos como software, viene con nosotros de cuando vivíamos en las cavernas y teníamos que sobrevivir. Tenemos un reflejo de orientación que está enfocado para detectar lo peligroso, la mala noticia, por decirlo de alguna manera. Con lo cual, tenemos los radares puestos, es más fácil que detectemos una noticia mala o una situación desagradable porque nuestro reflejo de orientación hace que de ahí podamos sacar un aprendizaje, nos pone a salvo. Estamos programados para eso. Estamos programados, tenemos que hacer un esfuerzo para enfocar en oye, qué bonito eso que pasó, oye, qué bonita esa sonrisa que me regalaste, oye, qué bueno eso que pasó, oye, qué rico estaba aquello que... O qué día más tranquilo he tenido. Efectivamente, qué día más tranquilo he tenido. O si ya nos ponemos a un poco más, decir, oye, pues qué afortunada soy que tengo salud a día de hoy, o qué afortunada soy que abro el grifo y sale agua. Oye, y qué afortunada soy que... Puntos suspensivos, ¿no? Es un pequeño ejercicio de psicología positiva que empieza a abrirnos los radares hacia las cosas buenas que pasan en nuestra vida, hacia los recursos y las fortalezas que hay en nuestra vida. Y las hay. Y las hay. Por muy mal que nos esté yendo, las hay. Psicología positiva es el asunto que nos trae hoy Chelo. Podemos practicar en casa alguno de estos ejercicios que nos dice Chelo, pero bueno, si queremos ahondar un poco más, pues siempre hay un profesional como ella que nos va a ir guiando por ese camino que va simplemente a sacar lo que ya tenemos. Efectivamente, va a poner el foco. Lo que vamos a hacer es que puedas mover tu foco hacia tus recursos, tus fortalezas, con lo que hay y desde ahí al sacar los recursos y las fortalezas es verdad que lo que suele suceder es que la persona también empieza a manejar mucho mejor su medio y empieza a mejorar su circunstancia. Entonces, siempre en manos de profesionales, ¿no? A la hora de tocar ahí en profesionales, pues lo ideal es que si uno quiere trabajar la parte positiva sea en manos de un psicólogo que ya de por sí es un coach, pero si además está especializado en coaching, pues mejor. Claro, una persona que viene muy mal a la consulta no le puedes, no puedes practicar con esa persona la psicología positiva así de golpe porque esa persona lo ve todo negro. Es imposible, tiene que tener ya cierta estabilidad para poder ir dando pasitos, ¿no? Claro, claro, efectivamente, cuando una persona viene con un gran sufrimiento emocional, no es que no cabe por ningún lado, es que sería como dejar de empatizar con esa persona, pero sí que hay como pequeñas dosis, pequeñas gotitas nutritivas, ¿no? Como cuando le vas dando de beber a una plantita que ha estado seca por mucho tiempo y la vas dando de beber gotita a gotita porque sabes que si le echas mucha agua no la va a poder y la va a inundar y le vas dando gotitas a gotitas, ¿no? Entonces, dentro de, por supuesto, toda la herramienta psicoterapéutica, yo siempre me gusta meter esas gotitas, esa de psicología positiva, no al happy happy de todo está bien, mira qué suerte tienes, que tienes, o sea, no, o sea, si es que lo tienes todo, esto es algo que se dice mucho, por ejemplo, en las depresiones, es que no sé qué te pasa si lo tienes todo, a ver, eso es tremendo porque hunde incluso todavía más a la persona que sufre porque dice, es que encima me siento hasta mal por estar así, Me siento culpable, claro, y es como, qué bueno, qué bueno, que tienes todo eso resuelto, qué bueno, pero vamos a ver qué está pasando porque en algo tú no te estás sintiendo bien, pero recojo esto, qué bueno, pero no te lo tiro a la cara, si lo tienes todo, ¿cómo te puedes sentir mal? Eso es un... Yo leía por ahí, Chelo, ya casi para acabar, me están diciendo que claro, la psicología positiva está basada en un método científico. Bueno, lo desarrolló Seligman, como lo que le pasó a Seligman que llevaba muchísimo tiempo trabajando con patología que al final es nuestro material de trabajo diario, nosotros trabajamos con el dolor y el sufrimiento de las personas emocional, hubo un momento que le empezó a llamar la atención y decir, espera un momento, ¿y si empezamos también a poner atención no solo en los sufrimientos, en lo que no está bien de la persona? Nosotros a veces en psicología podemos pecar mucho de poner demasiado el foco en lo que no está bien de ti y a veces hay que poner un poco el foco también en... Y entonces Seligman simplemente es que le fue llamando la atención, o sea, fue como orientándose hacia ahí y al final generó todo un método, todo un, digamos, bueno, pues un protocolo si quieres decirlo, aceptado por toda la comunidad y que lo usamos, toda la comunidad de psicólogos, de manejo de las fortalezas y los recursos. Muy importante lo que nos está contando Chelo Díaz y una pregunta ya para acabar, pero es casi casi personal, a un psicólogo ¿quién le trata? Porque yo, según me estaba diciendo yo, es que claro, atiendo a personas que vienen con muchos problemas, tal, pero tú al final tienes que terminar también muy desgastada, ¿no? No sé, pregunta muy interesante, ahí abriríamos otro campo, para otro día. Bueno, yo suelo decir, yo suelo decir que yo no me fiaría de ningún psicólogo que no se supervisara, es decir, yo tengo mi supervisión, yo tengo otra persona que yo entiendo que tiene mucha más experiencia que yo, que tiene mucha más... Y que está fuera de ti. Está fuera de mí, en este caso es mi queridísa Manamaría que la tengo en Alemania, hacemos ya por videollamada que son ya 20 años que me trabajo con ella cualquier cosa y es mi supervisora que hace que yo en ese momento yo sea paciente. Bien, bien. Desde normalmente la psicología positiva, alguna vez le llevo alguna cosa, pero normalmente es mejorar o simplemente descargar o que me ayude a entender cosas o... Así que era una duda que muchas veces he querido preguntarte y siempre por falta de tiempo, como siempre, no he podido hacerlo, En mi caso, sí, en mi caso es una parte fundamental y yo superviso a compañeros psicología positiva. Pueden hacer ustedes alguna práctica en casa teniendo mucho cuidado con lo que ha dicho Chelo, que no hay que confundirlo con esas otras cosas del mundo happy no existe, existe la realidad y partiendo de esa base, ¿no? Pues siempre, todas las personas tenemos algo muy bueno. Todos tenemos un potencial para desarrollar y crecer en algún aspecto, cada uno el suyo. Claro. Chelo Díaz, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más y en 15, ya después de las vacaciones, nos encontramos. Es verdad. Claro. Muy buenas semanas, Igualmente. Adiós. Vamos a hacer la segunda pausa, segunda, ¿verdad? Sí, la segunda pausa. Después de los anuncios tendremos con nosotros a nuestra compañera Elena Rodríguez Corneja que vendrá aquí a contarnos sus andanzas en los directos de Elena. Ya estamos aquí otra vez después de la publicidad y como bien saben ustedes, hoy es miércoles y tenemos los directos de Elena. Los directos de Elena. Los directos de Elena. Los directos de Elena. Esa cabecera que tanto nos gusta, Elena. Que tanto nos hace mover la cabeza y recordarnos que es miércoles y que quedan menos días para el fin de semana. Sí, para quien lo tenga, ¿verdad? Sí, porque yo no. Este fin de semana no. De todas formas, la semana también ha sido intensa porque, bueno, hay mucha gente que no solamente está esperando al fin de semana sino que ya esta tarde está de vacaciones. Bueno, es verdad. Los niños se me había olvidado. Los niños, los maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, hay mucha gente que sí, Elena y una servidora, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Por eso vamos a hacer hoy un especial Semana Santa en los directos. Había que hacerlo. Ya sabes que el viernes arranca oficialmente la Semana Santa con el viernes de Dolores. Pero claro, la Semana Santa se disfruta en las procesiones pero también en los preparativos y días de antes sobre todo los que son cofrades, braceros, anderos. Entonces, no nos queremos quedar solamente con la imagen de esa procesión. queremos ver esos días antes de ensayos. Así que te traigo tres reportajes para ver cómo se preparan. Allí ha estado Elena metiéndose ahí entre los pasos, entre las andas, en el manto, en a ver cómo visten a las tallas, en fin, ha estado haciendo muchas cosas. Entre otras, se ha ido a San Juan, me parece, y ha visto los preparativos de la primera. Bueno, la primera es el Domingo de Ramos pero el lunes ya saben ustedes que la Virgen de la Esperanza y Jesús de la Salud salen a encontrarse con el Hijo. Esa es una procesión hermosísima la del encuentro y tú has estado en la Esperanza. Claro, porque ellos comenzaron a ensayar en enero los pasos pero ya han terminado prácticamente porque claro, ya el lunes es lunes santo pero ¿cómo hacen los ensayos? Ya sabes que hace unos días hemos tenido muchas jornadas de lluvia entonces justo cuando fuimos a verles estaba diluviando y tuvieron que hacer el ensayo dentro del templo Madre mía Algo curiosísimo Dentro de la Iglesia de San Juan Allí ha estado Elena para ver cómo hacen esos ensayos esas levantadas esos movimientos que tienen que ser muy precisos Sí Vamos a verlo A las puertas de la Semana Santa las cofadías y hermandades como esta la de Nuestra Señora de la Esperanza ultiman los ensayos de sus pasos para que cuando llegue el momento de procesionar todo salga perfecto hoy no es posible salir a la calle por la lluvia por eso se está realizando el ensayo en el interior de la Iglesia de San Juan pero con Castilla y León Directo nos cuentan cómo se preparan para la llegada del gran día Dos son los pasos que saldrán el próximo lunes con la hermandad Nuestra Señora de la Esperanza y su presidente ya está preparado porque sale como bracero en uno de ellos Sergio muy buenas tardes Buenas tardes y muchas gracias por venir a compartir estos momentos de nerviosismo con nosotros Bueno ya está casi todo preparado uno de sus pasos es este la Virgen de la Esperanza más o menos son más de 30 personas las que van a estar aquí debajo donde estamos ahora mismo nosotros pero cómo hacéis un poco la colocación en función del peso de la altura cómo es un poco la distribución debajo del paso Pues la distribución sobre todo tiene que ser equitativa para que todo el mundo lleve el mismo peso por lo tanto lo primero que se hace es una igualada previa a los ensayos antes de comenzar a ensayar que es lo principal yo siempre digo que es lo principal ¿por qué? porque todo el mundo tiene que llevar el mismo peso de una trabajadera transversal que cruza todo el paso lateralmente salen unos banzos ¿vale? que es lo que a través de lo cual nosotros soportamos el peso esto va sujetando los hombros y aquí ya apretamos con los hombros hacia arriba para hacer fuerza e ir levantando el paso durante todo el recorrido de la procesión nuestra procesión como sabéis pues son 6 horas pues aquí habitualmente no solemos tener relevos así que las 32 personas que empezamos son las 32 personas que terminamos la procesión pero antes de empezar a ensayar es muy importante que los braceros se preparen para cargar ese peso estamos con Borja y con Alberto Borja tú ¿cómo te preparas antes de colocarte debajo del paso? pues lo primero lo más importante es ponerse la faja para evitar lesiones y pues nos la colocamos en la parte de la espalda para para que nos agarre bien y no producir ninguna lesión lo ideal es que la faja pille bien desde lo que sería la parte lumbar más baja pondríamos primero la parte floja que se fije viendo que está bien pillado toda la zona lumbar y después ya sería apretar hasta cada uno lo que aguante con el fin de ayudar a toda la musculatura tanto lumbar como profunda que en este caso sería la que más fija en a las vértebras y las que más protege pues de posibles lesiones como pueden ser hernias protusiones Carlos la lluvia de esta tarde nos ha impedido poder hacer el ensayo en la calle pero eso sí no se puede parar se tiene que seguir ensayando porque ya la fecha está muy próxima más o menos cómo lleváis los ensayos pues nosotros los ensayos los llevamos bien llevamos desde enero y ya llevamos bastantes ensayos entonces los días así de lluvia aprovechamos aquí la iglesia por lo menos no perder el ritmo que ya estamos ahí muy cerquita de la fecha ¿cuántos kilos aproximadamente pueden cargar cada uno? calculamos que a unos 40 kilos por por bracero aproximadamente cuando esté el paso rematado con la candelería y con todos los enseres que evidentemente ahora no ahora tenemos unas vigas para asemejar el peso ¿cómo se dan las órdenes? pues las órdenes me gusta dar pocas y concisas no me gusta no soy de los capataces que me guste ser muy muy hablador me manejo bastante por gestos con mis contracapataces y sobre todo que ellos entiendan fácilmente la dirección que ellos tienen que tomar o lo que yo estoy viendo desde fuera que ellos evidentemente no lo ven pero cada vez son más las mujeres que también se animan a ser braceras en Semana Santa son unos añitos que llevas ya saliendo con la Virgen de la Esperanza así es llevo desde el 2010 ya saliendo de bracera que es la devoción que tienes hacia la Virgen el sentimiento que tienes y que el lunes santo tú lo que quieres es hacer un sacrificio enorme por la Virgen que llevas encima y luego pides por un millón de cosas pides por tu familia o pides por alguien enfermo pides por lo que sea y tú durante esas cinco horas vas con la motivación y la razón de por qué estás ahí abajo que es por algo que tú quieres y te aferras a lo que es la esperanza es una suerte inmensa poder cargar a la Virgen y el lunes santo sientes miles de emociones miles de sentimientos sientes miedo sientes nerviosismo sientes paz sientes alegría y al final cuando acaba el día te sientes bien contigo misma y a gusto que es al final lo que buscas finalizado el ensayo ya toca descansar y recargar las pilas para la llegada de ese lunes santo todo saldrá bien y de nuevo la hermana de la esperanza podrá elevar a su Virgen hasta los cielos esa levantada tan hermosa que emociona a todo el mundo hemos de de rectificar porque la primera procesión por supuesto no es el domingo de Ramos sino ya este viernes este viernes el viernes de Dolores después el sábado con la procesión de estudiantes domingo de Ramos y luego ya tenemos que ganitas que ganitas de semana santa tenemos pero Ana sabes perfectamente como se conforma una procesión que tenemos el paso tenemos a los capuchones o nazarenos pero también tenemos otras personas que participan de otro modo como pueden ser las mujeres de mantilla si las damas de la soledad porque además son mujeres que tienen un protagonismo importante bien es verdad que debajo de cada capuchón puede haber muchas mujeres pero así a cara descubierta pues las damas de la soledad tienen el protagonismo y también has estado con ellas si te quiero contar una curiosidad y es que esta cofradía se funda en el 1957 porque antes en el 52 es cuando se funda la hermandad del Cristo de las batallas y era solamente para hombres o para excombatientes entonces dijeron las mujeres nosotras también queremos tener una y entonces fundaron la de las damas de la soledad pero que desde el 2018 de hecho acepta hombres acepta hombres otra cosa es que ellos te quieran salir o no formar parte de las damas de la soledad esa es otra historia pero es muy interesante y también has estado con ellas sobre todo para ver cómo se pone la mantilla uy qué difícil y la peineta eso es todo un arte y saberla llevar bien que pesa que pesa bueno tú lo sabes bien vamos a ver cómo se pone en su traje tan especial tan hermoso también las damas de la soledad y Elena con ellas pues es que lo estabas explicando a la perfección porque es una tradición que va pasando de padres a hijos en mi caso es la de ser nazarena yo soy cofrade pero soy de las que se tapa la cara y nadie me reconoce la procesión y nunca me he puesto una mantilla así que como estoy aquí con mis tres mujeres pues me están haciendo el favor de decir hoy te pones la mantilla así que me vais a perdonar que os voy a dar la espalda y Porte cuéntame cómo me estabas haciendo el moño y cómo hay que seguir he hecho un recogido para poder meter bien la teja entonces ahora ponemos la teja estoy al revés a ver que entre bien tú sin miedo Porte puedes apretar sin miedo ponemos la teja y entonces ahora cogemos la mantilla no, ahora ahí está todo perfecto tratamos de coger la mitad de la mantilla para que quede la mitad por un lado y la mitad por otro y entonces vamos poniéndolo aquí claro, es un proceso que es largo es costoso de poner pues sí, tiene su tiempo como imaginábamos que a lo mejor no nos iba a dar tiempo porque yo la verdad que tengo mucho pelo y mucha cabeza tenemos a nuestra modelo a María Ángeles María Ángeles que tú creo que ya estás completa no sé si ya te puedes poner si puedes ponerte de pie y así darte una vueltecita a ver que te veamos lo bien bueno, ahora se ha puesto retorzada bueno y le hemos puesto también ese broche ya estaría lo que es María Ángeles lo que es ya para poder salir y esta es para poder salir cuéntame Porte la diferencia que hablábamos entre la mantilla negra y la mantilla blanca la mantilla blanca es que solo se lleva para la fiesta de alegre de gloria y la negra es la de penitencia entonces esta es la que se saca en Semana Santa y esa se saca en la Santa o en algún día que haya que salir en una esta de gloria y María Ángeles una vez tú que estás ya de mantilla ¿cómo vives cuando llega el día cuando llega el sábado santo y tienes que salir? ¿cómo lo vives? bueno, pues con muchos nervios porque bueno más estando en una directiva lo que es hasta que no regresas a la iglesia te dicen ¡uf! todo ha salido bien pues bueno y bueno pues echando alguna lagrimilla cuando salga virgen y bueno sobre todo después de los dos años que no hemos podido y después de estos dos años esperemos que todo salga bien y a ver si podemos seguir adelante son procesiones en las que se pasa también mucho frío y como ellas piensan en todo tenemos aquí un artilugio que lo ha creado porte porte ¿esto qué es? pues es un cuello que se pone para cuando como nos tenemos que poner la mantilla antes de pues entonces estamos todas vestidas y no podemos ponernos un cuello ni ninguna bufanda ni nada entonces he hecho esto me lo pongo así se pone que en un automático y llevas todo el cuello tapadito y abrigadita y así no pasas frío pues ya lo habéis visto chicos oye lo rápido que estas mujeres que llevan años y años saliendo en su procesión que enseguida nos colocan una mantilla yo he cumplido ya un sueño así que me voy con María Ángeles y con el resto de estas mujeres guapas a salir en la procesión del sábado santo que guapas Elena que bien te queda es la primera vez en mi vida que me ponía una mantilla yo toda la vida saliendo de Nazarena nunca me había puesto una mantilla y tenía ilusión de verdad por ponerme una muy bien muy bien pues ha sido muy interesante porque es todo un proceso si 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 bueno fue corre cógete el moño pero claro ellas que tienen que aguantar horas y horas y horas imagínate la cantidad de horquillas lo bien metidas y tú porque tienes mucho pelo pero gente que no tenga mucho pelo que no pueda sujetar bien mucho más difícil claro tienen que poner un postizo o agarrarlo con muchísimas horquillas es muy complejo muy difícil bueno seguimos en nuestro especial directos de Elena dedicado a la Semana Santa sobre todo a esos previos de la Semana Santa después de ver cómo cómo prueban el paso los cofrades de Nuestra Señora de la Esperanza después de ver a las damas de la soledad cómo se acicalan se ponen la mantilla con toda la complicación que lleva bueno una procesión sin una buena banda no es nada hombre es que es yo creo que la guinda del pastel claro es que las marchas las marchas alegran a todo o en tristeza independe emocionan sí es justo la palabra correcta emocionan y ya sabes que en Ávila hablar de banda hablar de marcha es hablar del amarrado del amarrado y ahí has estado con ellos ahí he estado con ellos porque siguen y siguen y siguen y siguen este año encima van a estrenar las composiciones que hicieron los años pasados de la pandemia así que ya está todo listo porque encima ellos van a bajar muchísimo al sur esta semana santa porque tocan en muchísimos municipios en Sevilla en Cádiz en Jaén en muchos municipios así que vamos a ver cómo última van los ensayos claro están muy cotizados la banda del amarrado la verdad es que lleva ya muchos años de trabajo y es verdad que van a procesiones muy importantes del sur pero también están aquí el viernes están aquí disfrutarles y Elena además ha estado en uno de sus últimos ensayos bueno vamos a ver cómo se preparan y sobre todo cómo suenan efectivamente muchos chicos y chicas las que están en estas filas algunos incluso empiezan desde muy pequeños Fernando muy buenas tardes muy buenas tardes bueno aquí sois como una gran familia sí exactamente aquí somos como una gran familia a todos ¿tú cuando empezaste con el amarrado? yo empecé en mayo del 2018 tengo ahora 15 años 16 los que haga pues tenía pues unos 12 años ¿por qué decidiste sumarte a la banda? pues yo desde siempre he ido a ver las procesiones con mi familia entera y pues no sé me gustaba verlo y varios primos míos tocan aquí la banda y pues me decidí meterme me dijeron ¿por qué no? ¿verdad? muchísimas gracias vamos a continuar por aquí a ver quién más puede hablar con nosotros hola buenas bueno os vemos que estáis ya preparadísimos para tocar ¿qué marcha vais a interpretar? hoy va ahora mismo vamos a interpretar la escena del justo es una marcha propia muy bonita y que nos piden mucho además bueno volvéis a coger los instrumentos tras un tiempo parados ¿cómo os sentís ante la llegada de la semana santa? nerviosos y con muchas ganas yo creo que echábamos de menos sobre todo el sentir el bajar al sur el tocar la familia que tenemos nos echábamos de menos sonáis muy bien nos comentaban allí al fondo que sois como una gran familia esto ya es como una tradición que lo vais inculcando los unos a los otros para que ese sentimiento de unión no se pierda nunca está claro que tenemos que seguir haciendo que en la banda haya mucha más gente y que esto no se pierda y que es algo muy bonito bueno pues yo creo ya chicos que es el momento de que empecéis a tocar así que por favor damos el honor de que deis a orden y a disfrutar venga vamos a ello gracias 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 emoción emoción es la palabra bueno es que cualquiera que interpreten cualquier marcha que interpreten pero esta especialmente bueno a mí también me gusta mucho la de desde el corazón son dos marchas que bueno los pelos de punta hay los ensayos en el lienzo norte donde lo realizan y les podremos ver qué días profesionando en la vida pues en Ávila Capital van a estar eso me estás poniendo a examen van a estar bueno si lo sabes bien si no que investiguen en los programas seguro seguro van a estar el viernes de dolores el martes santo con la estrella y creo que también el sábado santo porque luego ya están en Andalucía con las damas de la soledad efectivamente bueno en cualquier caso hay unos programas de mano muy majos efectivamente en los que pueden que cada hermandad y cada coferdía ha hecho el suyo y se lo han trabajado mogollón bueno Elena nos ha gustado mucho estos reportajes que has estado haciendo esta semana de los preparativos de la semana santa es un esbozo porque hay muchísimo más dentro de todo eso que no se ve tú verás pero es muy interesante darlo a conocer también para que se sepa el esfuerzo previo que haya todo esto me voy de vacaciones bueno pues nada Elena muchísimas gracias nos vemos la semana que viene por eso me voy de vacaciones me das vacaciones una semana a la siguiente nos vemos perfecto gracias Ana gracias a ustedes les pedimos que no se muevan si no es mucho pedir si les gusta la música no se muevan porque dentro de un momento después de la publicidad como siempre tendremos música en directo además un proyecto muy interesante se llama aire no les digo más enfilamos ya la recta final de 8 Magazine Avila y como siempre como queremos que sea habitual además tenemos música en directo en riguroso directo aquí en el plató de 8 Magazine nos gusta acabar con música creemos que además puede aportar algo muy bueno a todos los que estén viéndonos en casa y sobre todo lo hacemos con con la ilusión y el gusto de conocer a muchos y muy buenos músicos que hay por aquí por Avila es el caso de las personas que hoy nos acompañan es un proyecto que se llama aire tiene un nombre precioso desde luego el proyecto y lo forman tres personas están con nosotros Irene Jiménez aire que tal Irene tú eres quien da un poco nombre a este proyecto verdad y quieres que además te llamemos así aire si es un nombre artístico y bueno me siento más cómoda mejor Irene bueno es mi nombre de toda la vida pero aire es el proyecto que quienes te conocen y los de casa sepan es aire pero es aire nuestra aire que va a cantar y además toca la guitarra también Miguel Ángel Hernández al cajón flamenco hola Miguel Ángel no tienes micro pero bueno te saludamos un placer tenerte con nosotros y Frankie Moy ya un viejo conocido guitarrista ha estado aquí ya en dos ocasiones con otros proyectos distintos y nos pone nos pone en contacto con muy buenos músicos Frankie gracias por estar y por aceptar la invitación de nuevo de 8 Magazine Ávila un placer tenerte bueno aire cuéntame cuándo cómo por qué surgió este proyecto de hacer cosas juntos cuéntame bueno pues esto yo en verdad llevo toda la vida un poquito no dedicándome profesionalmente pero siempre pues me ha costado mucho la música mi padre era músico y he compuesto varias canciones hace años y bueno lo tenía un poquito abandonado y yo empecé a coincidir más con Miguel empezamos a hacer los dos un poquito pues yo el cajón yo la guitarra y la voz y bueno luego yo con él me presentó a Frankie y yo quería tener alguien que me apoyase con la guitarra y además él como es muy relaciones públicas pues dije yo esto yo creo que va a salir bien y bueno hemos empezado los tres a ensayar y la verdad que yo estoy muy contenta es un gran tío Frankie ¿verdad? se trabaja bien con él es un tío estupendo sí los dos los dos yo a Miguel Ángel no le conozco pero tiene cara de buena persona y de buen músico sí 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 totalmente bueno entonces ahí empezaste y no sé cuánto hace de ello bueno Miguel y ella llevamos ensayando bastante tiempo igual un año y pico una cosa así con Frankie hemos empezado hace poco estamos preparando un bolo de versiones o sea esta canción es compuesta por mí porque bueno hemos pensado que la ocasión de venir aquí merecía una canción que hubiese compuesto yo y a mí me hace mucha ilusión la verdad pero el bolo que estamos ensayando es para hacer versiones vale entonces vamos por partes tú eres compositora sí haces tus propios temas tus propias canciones que también son acompañadas tanto por Miguel Ángel como por Frankie vamos a ver una muestra ahora que luego nos cuentas pero bueno os centráis un poco también en trabajar por ahí en pequeño formato en salas pequeñas y bueno las versiones sí que están funcionando bien ahora mismo claro es que la gente es lo que le gusta porque en verdad la gente se lo pasa bien cuando se sabe las canciones porque tú puedes decir bueno voy a tocar unas canciones mías que bueno pues está bien pero la diversión hoy en día pero ese de cantar el estribillo ahí a tope eso es magnífico llevar canciones pues esto un poco noventera que sepa la gente pues lo que estamos un poquito ahora vamos a promocionar vale que repertorio más o menos estáis preparando de qué gente pues los secretos la guardia una hojita platea un poquito de todo rosario tenemos un poco rumbita y un poquito de rock extremo duro tenemos un poquito de todo entonces de todo sí sí yo creo que va a gustar esperamos que sí y tenéis ya si en proyecto alguna actuación sí ahí tenemos alguna cosilla mirando Frankie que es el el relaciones públicas Frankie que estáis moviéndolo bueno pero ya tenéis alguna actuación por ahí alguna cosilla sí alguna cosilla tenemos ya en mente bueno además ahora ya afortunadamente estamos pudiendo volver a esa nueva normalidad que dicen que ya tenemos pero bueno sí que nos permite hacer más cositas claro actuaciones en bares o donde bueno donde más o menos os veis vosotros ubicados cuéntame sí en las terracitas ahora que empieza el mejor tiempo porque claro como hasta los espacios cerrados un poquito lo que decimos limitado pensamos que ahora en las terrazas va a haber un verano bueno para hacer bolos bueno y por qué esta formación cajón flamenco guitarras voz ha salido así es como algo fácil porque claro una banda si tienes que llevar una batería tienes que formar un escenario tal esto es como muy fácil de mover a llevar dos guitarras enseguida con dos cables de jack y el cajón lo llevas a cualquier sitio es fácil de montar vale y ensayáis mucho cuéntame os juntáis mucho para ensayar dos veces por semana o así estamos intentando hacer cada uno que luego tiene su trabajo que si niños que si tal entonces pues bueno vamos a ir apagando la vida que es así que nos lía pero la música sigue estando ahí y sigue siendo un pilar fuerte claro bueno vamos a la composición tú compones desde hace tiempo imagino sí la verdad empecé yo creo con 15 años o así a componer y un poco en qué te inspiras o cómo son tus composiciones cómo empiezas con la letra con el acorde lo que siempre se pregunta pero es verdad que cada uno tiene su método no sé tú yo creo que no hay una manera precisa de hacerlo un día te viene una melodía y empiezas con la melodía y luego te sale la letra o te sale la letra y luego le pones melodía yo normalmente siempre digo que las composiciones vienen en un desamor es la mejor manera de componer o en un batacazo de la vida algo de eso pero bueno también hay cosas que compones alegre pues yo que sé a un familiar o una pareja nos vamos me dicen que ya estamos fuera de tiempo y que lo que queremos sobre todo es oíros cómo se llama la canción que habéis tu sonrisa una canción que ha salido del dolor pero que es suponga una canción optimista con esta canción de Aire tu sonrisa ponemos el punto y final a 8 en Magazine Ávila por este miércoles y también por esta semana la semana que viene como es Semana Santa no estamos con ustedes nos encontramos a la próxima después de las vacaciones de momento les dejo con Aire Frankie Moy Miguel Ángel y Aire que nos van a interpretar esta canción tu sonrisa para terminar muchísimas gracias a los tres un placer teneros aquí igualmente y hasta pronto a ustedes también hasta pronto cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan adiós hay un reflejo de luz y en lo alto de esa esquina que acompaña que acompaña mis recuerdos motiva mis melodías invita a mis fantasías olvidar mis malos días pero si no volverá para qué seguir mi vida pero si no volverá para qué seguir mi vida a tu sonrisa a tu sonrisa a tu sonrisa a tu sonrisa despertar despertar con tu sonrisa despertar con tu sonrisa y cuantas noches soné y que volvías y que volvías a mi vida y que volvías a mi vida cabalgando en mis canciones con la mirada vacía tú ando en tu sonrisa tú ando en tu teatro rompiendo mi fantasía ya no vuelvas a volver que mi alma ya está fría ya no vuelvas a volver que mi alma ya está fría tan niño y tan pesadillo y tan despierto y tan dormido coge brazos estas noches que me pesan tus motivos que no aguanto esta batalla de posibles despedidas de recuerdos tan absurdos que se cargan en mi espalda hasta dejarme sin fuerzas para una nueva mañana y que sonrisa como extraño tu sonrisa y que sonrisa y despertar con tu sonrisa y cuántas noches soñé que volvías a mi vida cabalgando en mis canciones con la mirada vacía tú ando en tu teatro rompiendo mi fantasía ya no vuelvas a volver que mi alma ya está fría y aún no vuelvas a volver que mi alma ya está fría y aún no vuelvas a volver que mi alma ya está fría y aún no vuelvas a volver